Hong Dong es un perro mastín tibetano rojo de 90 centímetros de alto y 80 kilos de peso. Vive en la ciudad china de Qingdao junto con su dueño multimillonario quien pagó 1,6 millones de dólares por él en el año 2002, lo que le dio a Hong Dong el título del perro más caro vendido en todo el mundo. Este gran especímen no es nada sencillo de mantener. Su dieta se basa en carne de res, pollo, abalone y pepinos. Este perro pertenece a una raza que ha existido desde hace más de 5.000 años. Desde tiempos inmemoriales han trabajado junto a los pastores nómadas del Himalaya y como guardián tradicional de los monasterios tibetanos. Son perros inteligentes con una gran fuerza de voluntad y perseverancia. Número 9. El gigante George fue un gran danés azul que alcanzó el reconocimiento del récord Guinness como el perro más alto y más grande del mundo en 2010. Sus medidas eran de 2 metros con 10 centímetros de largo desde la nariz hasta la cola, un metro desde el suelo hasta su hombro y pesaba 111 kilos. Dormía en una cama matrimonial y en 2010 cuando viajó a Chicago para su aparición en el show de Oprah, ocupó una fila de tres puestos en el avión. Este Khan falleció en su casa de Tucson, Arizona, el 17 de octubre del 2013, un mes antes de cumplir sus 8 años de edad. Número 8. Zeus también ha tenido su fama por alcanzar sentado la altura de 1 metro con 11 centímetros y 2,2 metros erguido sobre sus patas traseras, lo que le dio su debut en el libro Guinness del año 2012 como el perro más alto del mundo. Este gran danés de pelaje negro vivía en Michigan y pesaba 76 kilogramos. Se comía cada dos semanas una bolsa de alimento de 13 kilogramos. Zeus era toda una celebridad y frecuentaba escuelas y hospitales como perro de terapia. Falleció de viejo a los dos meses de cumplir sus 6 años de edad. Número 7. Bentley es otro gran danés que intimida con su tamaño pero que aún no ha entrado en la categoría de récord Guinness. Este ejemplar pesa 103 kilogramos y mide 96,5 centímetros. Sus dueños ya lo postularon para ser nombrado como el perro más grande del mundo. Vive en Pensilvania y es un gigante amable. Actúa como un perrito faldero, siempre dispuesto a jugar, pero a la hora de la comida se la toma muy en serio, pues se traga nada más y nada menos que 15 kilos de comida por semana. Número 6. Definitivamente esta raza ha hecho historia con sus tamaños. Este es Gibson, un gran danés arlequín de California. En 2004 fue nombrado por Guinness como el perro más alto del mundo, alcanzando los 2,13 metros de altura cuando se alzaba sobre sus patas traseras. Una de las mejores compañías de Gibson fue Zoe, un chihuahua de tan solo 15 centímetros de altura. Desgraciadamente Gibson sufría de osteosarcoma, un tipo de cáncer en los huesos, por lo que falleció en 2009. Número 5. Este es Zorba, el perro que se ganó los títulos de más pesado y más grande del mundo. Este mastín inglés llegó a pesar 155 kilos en noviembre de 1989 y por supuesto entró en el libro Guinness de ese año, alcanzando también los 2,51 metros de largo desde la nariz hasta la cola y con una altura de 94 centímetros desde el suelo hasta su lomo. Un animal gigante que revolucionó las noticias en la época y que si aún viviera sería el número 1 en esta lista. Número 4. Tras la muerte de Zorba en 2001, el mastín inglés conocido como Hércules se llevó el galardón del récord Guinness por su peso de 127 kilogramos. Aunque ni siquiera alcanzó los 155 kilogramos de Zorba, tenía un súper tamaño y su cuello medía 97 centímetros. Vemos entonces que el mastín inglés compite muy de cerca con el gran danés y sus increíbles dimensiones. Número 3. Otro súper perro interesante es Hulk, el pitbull más grande conocido hasta ahora. Un hermoso animal color marrón y mirada profunda que dejaba a muchos con la boca abierta al ver su tamaño de 78 kilos con tan solo 17 meses de edad. Un dato importante es que sus dueños son especialistas en la cría y entrenamiento de pitbulls terrier, a través de su criadero familiar llamado Dinastía Oscura K9. A Hulk lo ofrecieron como semental por 20.000 dólares, cosa que no fue bien vista por muchos por estar usando al animal para lucrarse. Pero seguro que muchos quisieran tener al descendiente de tan dotado animal. El can ya ha sido padre de 8 cachorros, pero de momento no se sabe si los cachorros son tan grandes como él. Número 2. Este es otro gran danés que englosa la lista de los perros gigantes del mundo. Freddy es un gran danés que también recibió el récord Guinness como el perro más grande del planeta en 2016. Este canino alcanzó los 2 metros con 28 centímetros y superó los 90 kilogramos. Y era de esperar después de tomar como cena 23 sofás durante su etapa de cachorro y comer pollos asados enteros como bocadillos. De hecho, su dueña se gasta 15.000 dólares anuales en comida para él. Freddy vive en el Reino Unido y se mantiene en forma caminando 40 minutos todos los días. Solo que debe hacerlo durante las primeras horas de la mañana para no intimidar a ningún otro perro, ya que si le diera por perseguir a otra mascota, nadie podría detenerle. Este interesante canino tiene su propia página de Facebook donde comparte todas sus travesuras. Número 1. A Major se le conoce por su gran tamaño. De hecho, solo al pensar en su nombre te puedes imaginar algo enorme. El gran danés es uno de los perros de mayor altura en el mundo. Pero en el sur de Gales, Reino Unido, vive Major, el más grande entre los grandes. Este canino con 3 años de edad mide 2,14 metros desde la cabeza hasta la cola. Pero todo lo que tiene de inmenso lo tiene de bueno, ya que según sus dueños, el matrimonio Williams, Major sería incapaz de matar una mosca. Este canino gigante, al sentarse en el sofá junto a sus amos, se ve mucho más grande que sus dueños. Además, duerme en una cama de tamaño rey hecha especialmente para él. Por ahora está esperando la visita de los fiscales de la organización Récord Guinness para que lo anuncien oficialmente como el perro más grande del mundo y sea el nuevo monarca tras fallecer el gigante George en 2013. Gracias por ver el video.